Para poder tomar el control de nuestros personajes todavía nos falta saber cómo podemos ver cuándo una tecla está pulsada o cuándo no lo está, para que podamos tomar decisiones en función de si está o no está pulsada. Este es un proceso bastante complejo en todos los ordenadores y también lo es en el Amstrad CPC, aunque sea más sencillo que en ordenadores modernos, pero vamos a ver una forma rápida de manejar toda esa complejidad por el momento. Vamos a verlo. Bien, para poder comprobar que una tecla está pulsada nosotros querríamos hacer algo de este estilo. Querríamos llegar aquí y poner algo que nos dijera si la tecla está pulsada o no de la misma forma que lo estamos haciendo con cualquier otra cosa, es decir, que alterase los flags para que luego nosotros automáticamente pudiéramos hacer un salto condicional. De modo que si la tecla no estuviera pulsada, por ejemplo, en este caso saltásemos aquí y si sí estuviera pulsada pasásemos por aquí y así ejecutaríamos un código u otro en función de si la tecla está pulsada o no. Pero claro, lo que nos falta es exactamente esto. ¿Qué es lo que necesitamos para decirle esa pregunta al Amstrad? ¿Cómo podemos decirle, oye, esta tecla está pulsada? Sí o no. Hazme un cálculo, una operación para que el flag 0 cambie si está pulsada o no. O el flag 0 o el flag carry un flag. Y así ya podríamos tomar decisiones. ¿Cómo funcionará esto? Pues vamos a ver una opción sencilla. Pero esta opción sencilla implica que tenemos que entender primero qué es el firmware. El firmware es un conjunto de programas que están metidos en el ordenador desde el momento en que éste se enciende y que son los responsables de hacer todas las operaciones en el ordenador que se hacen cuando le damos al botón de encendido. En el ordenador le damos a on y ya salen mensajitos de bienvenida y un cursor que permite escribir. Todo eso no funciona porque sí. Ya habéis visto que el ordenador simplemente sigue órdenes. Va cogiendo las una a una y que cada vez que coge una, luego coge la siguiente. Para que todo eso dé lugar a que se pongan letras en pantalla y que nos deje escribir, tiene que haber un programa detrás que está haciendo todo eso. Esos programas que vienen incluidos en el ordenador, eso es el firmware. Y es más o menos como si fuera el sistema operativo, por así decirlo, de nuestros Amstrad CPC. Hay un libro que lo tenéis aquí, que es el que os he puesto, de Amstrad CPC Firmware Guide, que es del año 92 y lo tenéis en web. Concretamente aquí tenéis la web, con lo cual os lo podéis descargar de ahí si queréis. En el que se explica exactamente todas las características internas del firmware del Amstrad CPC, de los programas que hay. Entre otras cosas nos interesa esto porque estos programas que ya hay en la memoria, tienen un montón de rutinas que ya están hechas para nosotros. Entre ellas, la que sirve para comprobar si una tecla está pulsada o no. Es una rutina que evidentemente el firmware necesita, porque si no, no podría controlar cuando tecleamos cosas que salirán por pantalla. Tiene que comprobar si las teclas están pulsadas o no y por tanto esa rutina ya está hecha y nosotros podemos usarla directamente. Igual que usamos nuestras propias rutinas, llamando a la rutina con la instrucción call. Bien, hay muchas más rutinas que el firmware ya tiene hechas, muchísimas. Todas esas están descritas en este libro y en la página web y en varios libros más de la época. Si queréis saber más, podéis verlo ahí y también hablaremos de ello en los vídeos de teoría. Por ahora, lo que nos interesa es exclusivamente esta misteriosa rutina que es capaz de comprobar el teclado. ¿Cuál es esta rutina? Es una rutina que se llama KM Test Key. KM son las siglas en inglés de Keyboard Manager o Gestor de Teclado. Y que está localizada exactamente en esta posición de memoria, en BB1E. Esta rutina, como dice aquí mismo, aunque lo ponga en inglés, dice que comprueba si una tecla en concreto o una dirección o botón de los joysticks está pulsada. Es exactamente lo que queremos. Necesita que le digamos qué tecla. Claro, si va a comprobar una, no va a comprobar la que ella quiera, sino que la que nosotros le digamos cómo le decimos cuál queremos, la ponemos en el registro A. Aquí lo dice, A contiene la tecla, el número de la tecla o del joystick del botón. Así es que nosotros ponemos en A el número de tecla que queremos comprobar. A continuación, llamamos a esta dirección de memoria. Saltamos ahí con Call, que ahí es donde empieza la rutina KM Test Key. Y a continuación, como salida, es decir, cuando vuelva de la rutina, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si la tecla que hemos dado está pulsada, entonces el flag 0 es falso. Es decir, el flag 0, Z, valdrá 0. Eso es lo que quiere decir esto de aquí. Con lo cual, cuando pongamos un JRNZ, justo después de esta rutina, la etiqueta que pongamos aquí provocará salto. Y si ponemos JRZ en vez de NZ, no provocará salto porque el flag 0 estará a 0. Eso es exactamente lo que necesitamos. Preguntamos por una tecla y nos devuelve con un flag dependiendo de si la tecla está pulsada o no. Además, hay unos detalles aquí interesantes que nos dice también cómo está el flag carry y nos dice que el registro A y HL nos dice que están corruptos, lo cual quiere decir que los utiliza para sus cálculos internos y no los vuelve a dejar como estaban cuando fueron llamados. Y luego nos dice que el registro C tiene el estado del control y de la tecla Shift, que son dos teclas especiales. Eso no nos preocupa por ahora, pero lo que nos interesa saber es que los registros A, HL y C son modificados por esta rutina. Eso quiere decir que cuando la llamemos, si nosotros teníamos algo en esos registros, lo vamos a perder porque la rutina los modifica y tendremos que volver a meterlo. Es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, visto esto, necesitamos saber cuáles son los números del teclado. Estos son los números que identifican cada una de las teclas y de los botones de los dos joysticks que se pueden conectar al Amstrad CPC. Si utilizamos cualquiera de estos códigos con la rutina que acabamos de ver, podemos comprobar si una de las teclas está pulsada. A esto se le llama los valores firmware del teclado y los joysticks. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo, visto lo que acabamos de ver. Imaginaos que quisiéramos comprobar si está pulsada la letra Q, que es esta de aquí. Como vemos, la letra Q tiene el valor 67. ¿Qué es lo que hacemos? Primero de todo, cargamos en el registro A, metemos en A un 67, que como veis no lleva almohadilla adelante. Eso significa que va en decimal, igual que están los números aquí, en decimal. Así es que metemos un 67 tal cual en el registro A. Y a continuación, llamamos, saltamos con call a la rutina que está en BB1E. Hasta ahora hemos usado call con etiquetas, pero ya sabemos que una etiqueta se corresponde directamente con una dirección de memoria. Así que no hay diferencia entre poner una etiqueta y una dirección de memoria. Como esta dirección de memoria sí que es hexadecimal, le ponemos el prefijo de hexadecimal, que es la almohadilla. Así es que con esto saltamos a la rutina que comprueba si la tecla está pulsada y en concreto la que acabamos de poner en A, la 67, o sea la Q. Cuando call termine y vuelva, continuará ejecutando por aquí y tendremos el flag Z que estará como igual a 0 en caso de que la tecla esté pulsada o igual a 1 en caso de que no lo esté. Lo cual quiere decir que este JR saltará si el flag Z no está activado. Porque tendríamos JRZ en caso de que Z fuera 1 y JRNZ lo que es en caso de que Z valga 0 o lo que es lo mismo que no esté activado. Que es lo que va a pasar cuando la tecla esté pulsada. Por tanto, solo tenemos que poner aquí JRNZ y una etiqueta para que esto salte a la dirección de memoria donde tendremos el código que nosotros queremos que se ejecute cuando la tecla esté pulsada. Si la tecla no está pulsada, la ejecución simplemente continuará. También podemos hacerlo al revés, con JRZ y entonces lo que haríamos es saltar a una etiqueta que fuera para el caso de no pulsada. Y poner aquí el código en caso de que la tecla esté pulsada. Y así es como podemos hacer que nuestro código se ejecute de una manera o de otra en función de si la tecla está pulsada. Para terminar, solo nos falta ver esto de modo práctico. Así es que lo que vamos a hacer es coger como siempre nuestro emulador. Vamos a abrir un programita. Yo ya tengo un programa preparado con dos rutinas prediseñadas. Una de ellas que sirve para dibujar una vagoneta y otra de ellas que va a servir para borrar un cuadrado de 8x8 píxeles y que lo voy a utilizar para pintar o no pintar una vagoneta. Bien, lo que voy a hacer en este caso es que cuando esté pulsando la tecla espacio, entonces se dibujará la vagoneta. Así es que lo que voy a hacer aquí es comprobar la tecla, comprobar si se pulsa espacio. Así que hago LDA, 47 para poner el 47 en A. A continuación salto ABB1E, que esa es la dirección donde está la rutina para la comprobación de teclado. Y a continuación lo que sé es que si pongo JRNZ pulsada, sé que saltará A la etiqueta pulsada. Si Z no activo, saltar A pulsada. Y Z no activo es tecla pulsada. Por tanto, lo que quiero que pase cuando la tecla está pulsada es justamente esto, que se dibuje la vagoneta. Así que lo que voy a hacer aquí es poner la etiqueta pulsada para que este salto de aquí vaya a parar a esta etiqueta. Y aquí es donde tendré el código para no pulsada. Porque si no se produce este salto es que la tecla no está pulsada y la ejecución continuará por aquí. Y ahí es donde tengo que poner mi código para borrar la vagoneta. Cuando no la pulse la borro y cuando la pulse la dibujo. Así me aseguro que siempre que no estoy pulsando se borra y siempre que estoy pulsando se dibuja. Así que pongo aquí este código de borrar la vagoneta. Que en la misma posición en la que la vagoneta está simplemente dibuja un cuadrado de 8x8 píxeles del color del fondo para borrar. Y me falta, como ya hemos visto otras veces, que si esto de aquí no tiene éxito. Es decir, si no estoy pulsando la tecla la ejecución continúa por aquí. Pero no quiero que continúe por aquí este trozo. De aquí no quiero que se ejecute. Solo quiero que lo haga cuando está pulsada. No cuando no está pulsada, que es este caso. Así es que de aquí tengo que saltar al final. Ya sabemos que esto es un salto jr continuar. Continúo la ejecución. Y aquí pongo mi etiqueta continuar. Me falta un detalle. Si os fijáis, esto de aquí es un bucle infinito. No quiero que sea un bucle infinito sobre sí mismo. Porque yo lo que quiero es que esté constantemente comprobando las teclas y si se pulsa dibuje y si no se pulsa no dibuje. Entonces lo que voy a querer es que de aquí siempre vuelva el programa otra vez aquí a empezar. Voy a dibujar por aquí para que lo veáis bien. De aquí vuelva aquí. De modo que durante todo el rato es compruebo la tecla. ¿Está pulsada? Dibujo. ¿No está pulsada? No dibujo. Llego aquí y entonces repito. Y estaré repitiendo esto todo el rato tanto si la tecla está pulsada como si no. Entonces para eso lo que voy a hacer es poner una etiqueta aquí que voy a llamar inicio y voy a decirle a esta parte del final que salte a la etiqueta inicio. Y así estará repitiendo esto indefinidamente que es lo que quiero. Bien, vamos a probar a ensamblar el programa a ver qué sucede. Ensamblamos. Vemos que no hay errores. Así es que podemos darle a OK y nos vamos a ver nuestro programa que ahora mismo no está haciendo nada. Voy a probar a pulsar la tecla espacio y como veis mientras mantengo pulsado espacio se ve la vagoneta, suelto espacio y ya no se ve. Pulso, suelto, pulso, suelto. Como veis el programita funciona. Y con esto es con lo que ya queda claro cómo se pueden comprobar pulsaciones de teclado y ejecutar unas partes u otras de nuestros programas en función de si una tecla está pulsada o no. Ahora solo tenéis que aplicarlo a vuestros programas y muy pronto tendréis a vuestros personajes moviéndose. Un saludo.